¿Entonces mi hermana está bien? Va a estar bien. ¿Y yo que tiene la flor del paraíso la basura? Pero esa flor azul no es la que está salvando a tu hermanita, es la experiencia de la doctora Castillo y por supuesto el cuerpo de Cindy que está luchando con toda su fuerza para vivir. ¿Y yo siendo el oso? No, mi amor, ningún oso. Mira, ¿qué te parece si vamos al hospital a alcanzar a tu mami y ahí rezamos todos juntos como una gran familia? Ay, es que, es que no es justo. Es que no. Los hijos no, no. No deberían morirse antes que los padres. Soy yo la que debería estar ahí y no mi niña que no ha vivido nada. María, tranquila. Mira, estamos haciendo todo lo posible para que Cindy salga de esto. Mira, voy a dar permiso para que Anita vea a Cindy, pero solamente va a ser por un poco tiempo. Gracias. Por favor, no dejes que se muera. No dejes que se muera, por favor. No te desanimes, Anita. Es mejor que Cindy esté en el hospital por cualquier emergencia que se presente. Sí, pero, además, no pueden hacer nada hasta que encuentren un donante. No pierdas la esperanza. No pierdas la esperanza. Ten confianza. Ok, muchas gracias. Me van a llevar con Cindy al hospital. Ay, qué bueno, qué bueno. Cindy, va a estar bien. Sí. Y hace una hora falleció. Anita. ¿Por eso quieren que vaya? Anita, por favor. Espera, Anita. Anita, espérate, por favor. Tranquila. Anita, espérate. ¿A dónde vas? Cálmate, Anita, por favor. Cindy está bien. Cindy está viva. ¡Claro que no! ¡Ay, que dijiste que se murió hace una hora! Mi amor, escuchaste mal. Quien falleció es la persona compatible con Cindy. Le van a dar un hígado sano. Ella va a estar bien, mi amor. ¡Se encenden! ¡No quiero beber! Mi amor, la doctora Castillo está operando en este momento al donante. Ella va a estar bien, te lo aseguro. Entonces, ¿mi hermano está bien? Va a estar bien. ¿Y yo que tiene la flor del paraíso la basura? Pero esa flor azul no es la que está salvando a tu hermanita. Es la experiencia de la doctora Castillo. Y, por supuesto, el cuerpo de Cindy que está luchando con toda su fuerza para vivir. ¿Y yo siendo el oso? No, mi amor, ningún oso. Mira, ¿qué te parece si vamos al hospital a alcanzar a tu mami y ahí rezamos todos juntos como una gran familia? ¿Sí? Ya. Vamos. Me pude de un chiquito. Te llamé en cuanto la doctora me avisó que había fallecido el donante. Ahorita le deben estar sacando el hígado. En cualquier momento operan a Cindy. Va, está bien. Vamos a preparar a Cindy para la operación, pero ella quiere ver antes a su hermana. Mi amor. Anita. Anita, mi amor. Mira, ve con la doctora Castillo. Cindy te quiere ver antes de la operación. Ánimo. ¿Cómo me veo? Linda. Qué bueno que te dejaron entrar. Cindy, tienes que echarle muchísimas ganas. Acuérdate que tú y yo le prometimos a mi papá que vamos a tener una carrera. Pues esas promesas las vamos a cumplir. Las dos. Listo, corazón. Tenemos que irnos. Ya me tengo que ir, Cindy. Pero te prometo que me voy a quedar aquí hasta que salgas a la operación. Gracias, hermanita. Gracias. Gracias. Azucela ya se fue a la casa. Ella también necesita descansar. Pues claro. Oye, Anita, ¿y tú cómo estás? ¿No estás cansada? No, estoy bien. Pero yo no me muevo de aquí hasta que Cindy salga de la operación. Ya llevan varias horas. Tranquila. Esos procedimientos tardan eso, muchas horas. Y con este pedazo de hígado, Cindy ya va a estar bien. Eso esperamos, mi amor. Así es, Cian. ¿Cómo está? Muy bien. La operación fue un éxito. Ahora solo tenemos que esperar a que el cuerpo acepte el hígado, pero la verdad es que no vamos a tener ningún problema. ¿Y sin ella se va a poder ir a mi casa? No, mi amor. Tiene que estar aquí dos meses. Es muchísimo tiempo. Sí, pero es el tiempo que necesitamos para saber que no va a haber un rechazo. ¡Dura! ¿De pelos? ¿Así se le ve bien el pelo? No. ¿De pelos? Se cumple tres meses de que te operaron y dice la doctora que no hay ningún problema. Qué bueno que tu cuerpo no rechazó el hígado. Sí. La verdad es que ya me siento muchísimo mejor y en una semana ya regreso a la secundaria. Cuidado. Bueno, pues esta es una tarde de muy buenas noticias, ¿verdad? Roberto y yo nos vamos a casa. Muchas felicidades. Es una súper noticia. Como regalo hay que salir al hospital, ¿verdad? No eres mi papi, pero te voy a querer como si lo fueras. Yo las voy a querer como si fueran mis hijas. Pues sí, porque Carlitos ya es como mi hijo. Bueno, con poquito pelón, ¿verdad? Pero bueno, yo también. Bueno, ya. Esto te quedó muy bueno. Ay, 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 ¿qué no lo hiciste tú? No. Mamá, papi, son para ti. Te prometemos, papá, que en unos años te vamos a traer nuestros títulos profesionales. Salud por la primavera. Salud por la primavera. Salud por la primavera. Estás muy guapa, ¿eh? Te va bien el rosa. ¿Cómo es, Carlitos? Ya con la bicicleta. Sí, ya. La velocidad y todo. Bien hora. Quien bien obra. La próxima. Me meto en carreras. Ya, ya. Ya, ya. Les he dicho que la banqueta no se anda. No le llaman. No le llaman. Amigos y amigas del café más famoso de México. Queremos invitarlos a que disfruten de todos nuestros capítulos completos en nuestro sitio oficial, como dice el dicho punto TV. Donde además encontrarán contenido exclusivo. Aprovechando la invitación, ¿por qué no se suscriben a nuestro canal? Y comenten aquí abajo qué tal les pareció el episodio. Yo soy Bianca. Y yo soy Alex. Y sigan disfrutando de... Como dice el dicho.